Bienvenidos amigos a Café Consciente del 28 de noviembre del 2016 y hablamos de valoración. Mi nombre es Marcos Montivero, el creador de Pensar en Grandelats.com Yo soy la persona más importante de este mundo. No, no es egocentrismo. No, tampoco es mezquindad. Porque si yo no me valoro y no me quiero a mí, ¿cómo voy a ayudar a las personas que quiero ayudar? Si para vos es alguien afuera más importante que vos, entonces ¿cómo vas a dar algo que no estás? Y si vos no estás y no te preservás, ¿cómo vas a ayudar? Por ejemplo, mis hijos son los más importantes, está perfecto. Y si vos no estás, ¿quién ayuda a tus hijos? Y si vos no estás bien, ¿cómo los apoyás? Yo soy hoy, en este Café Consciente y en mi vida, la persona más importante. ¿Te gusta corregir a los demás? ¿Crees que hay algo que tienen que hacer para mejorar? ¿Qué tal si primero te corregís a vos? ¿Qué tal si esa persona a la que querés darles consejos y mejorar y sabés lo que tendría que hacer, qué tal si primero lo haces con vos? ¿Qué tal si esa persona que tendría que cuidar su cuerpo, bajar de peso, subir de peso, cuidarse más, arreglarse, maquillarse, a peinarse en lo que fuera o hablar mejor? ¿Qué tal si lo haces con vos? Porque vos, mi amigo o mi amiga que estás mirando este video, sos la persona más importante de este mundo y vamos a hablar de autovaloración. Algo que a veces, hasta a mí mismo, me suena como, bueno, ya está muy trillado, pero ¿realmente sabemos valorarnos? Recién estábamos en una previa conversando y Nilda Urdaneta, que me vas a escuchar dentro de un minuto, dice es algo que he trabajado toda mi vida. Y es algo que vamos a trabajar toda nuestra vida, porque si no estás trabajando tu autovaloración, de alguna forma se empieza a erosionar, aunque no quieras. Tienes que estar recordándotelo, apapachándote, regando esa plantita, ese corazón tuyo. Así que, bienvenidos a todos, te voy a mostrar el panel de calificados expertos que tenemos hoy en Café Consciente, a Mirelia Rico, a Abdel Karim Laruise, ahora decime cómo se pronuncia el apellido, a Rolando Yaneli, que todavía no habló, o intentó hablar, pero no sé cómo anda su micrófono, a Nilda Urdaneta, que siempre está haciendo los mejores comentarios del Café Consciente, a Tavo, y con Tavo le damos la bienvenida a todos los oyentes de Paradigma Radio, desde Colombia, para todo Latinoamérica, estamos online y también estamos en Facebook Live, ¿no? Confirmame, Tavo, que estamos también en Facebook Live en vivo, así que... Sí, también estamos en Facebook Live. Fantástico, bienvenidos a todos los oyentes, o no solo oyentes, sino también que ahora miran, es como si una radio moderna, podemos mirar a través de Facebook Live, somos la nueva generación de la radio. Jessica Landauro, que siempre está por ahí presente, Cecilia, justo estoy presentando, y voy a decir, entra justo Cecilia, así que bueno, bienvenida Cecilia también, Cecilia Álvarez, que acaba de juntarse con nosotros, y me mataste con el... me puso el email en el nombre, ahora vamos a ver quién está detrás de Teira Silvios. Bienvenidos a todos, largo la pelota, esto es un café consciente. ¿Qué es un café consciente? Estamos en un bar, tomando un café, este es mi cafecito, o mi tecito, estamos aquí tomando algo, compartiendo, y cada uno habla cuando quiere hablar, y si quiere se come una factura, no sé, un croissant, o lo que quiere comer, no hay ningún problema. Así que, señoras y señores, autovaloración. ¿Qué me dicen de la autovaloración? Adelante. Le hago uno, por favor. Tres, dos, adelante, adelante. Ni pidan permiso, active el micrófono y dele a la lengua. Bien, bueno, mucho gusto, Mireia Rico, para servirles. Este tema de autovaloración, la verdad es que a mí en lo personal me ha impactado muchísimo, y soy honesta, anteriormente, es el tema que no le daba tanto la atención, porque, de pronto, nos centramos en que estudiamos, nos preparamos, tomamos muchísimas herramientas que creemos que es suficiente. Recuerdo, si me permiten, comentarles, en una ocasión fui a un seminario que se llamaba ¿Tú realmente te amas? En ese seminario preguntaba el expositor y decía, ¿ustedes se aman? Y yo, como toda valiente, pues levanto la mano y digo, claro que me amo. Y me vuelve a preguntar, ¿realmente te amas? Y volví a contestar, claro que me amo. Me preguntó tres veces y en la tercera dije, vaya, pues si usted me está, pregunte, pregunte, quizás no. Entonces, dice, ese es el detalle, que muchas veces decimos que nos amamos, pero a la hora de realmente cuestionarlo, entramos en juicios y en dudas. Y, y él me decía, muchas veces decimos nos amamos, pero a la hora de, de realmente nosotros examinar, por ejemplo, tú estás en la escuela y dices, tengo todo esto, esto y esto pendiente y ya tienes que salir a tu hora de comida. Pero dices, no, vamos que lo termino y después, ¿cómo? Te pregunto, ¿realmente te amas? ¿Te valoras? Y realmente me di cuenta por cosas tan pequeñas como valoramos lo externo, pero nosotros mismos a veces estamos viviendo en esa poca valoración a nuestro ser, a nosotros mismos, simplemente por no alimentarnos correctamente, simplemente por, por siempre estar emitiendo un juicio contra nosotros mismos. y en esa misma conferencia decía la persona que nosotros, nosotros muchas veces no sabemos amar porque no nos amamos. Yo me sentí totalmente agredida porque en ese momento yo no tenía una persona en mi vida personal. Entonces, yo sentí como que me estaba totalmente agrediendo a mí, pero no era él el que me agredía a mí, era yo la que estaba emitiendo ese juicio conmigo. Entonces, de ahí me di cuenta que muchas veces vamos en la vida así, vamos juzgando a través de, si yo por ejemplo hago un comentario o emito un juicio, en realidad es hacia mí, pero muchas veces yo lo, yo lo externo para que lo tome otra persona, pero en realidad es una necesidad de mí misma. Entonces, cuando esta persona decía todo eso, yo decía, ah, pues claro, pulanito, su tanito, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, realmente era yo, yo la que estaba en esa necesidad, ¿no? Entonces, para mí el tema de la autovaloración, de verdad que ha sido un antes y un después, a partir de ese seminario, porque me di cuenta que a veces nosotros mismos nos limitamos a crecer cuando, cuando partimos de esos juicios que decías en un momento que decías, si yo, yo me etiqueto, si yo no hago esto, ah, ok, es que es por esto, pero realmente no, a veces simplemente es que tú solo, nosotros mismos nos valoremos, nos analicemos y nos demos cuenta que somos seres totalmente capaces y que tenemos todo dentro, pero por estar pensando en que primero que cambie X, Y, Z y después yo, pero la valoración viene a través de mí misma, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí en lo personal este tema me entusiasma mucho en la valoración y más que nada ahorita es reflexionar e invitarnos a que lo que vamos a escuchar lo veamos a partir de nosotros. Es lo que por el momento puedo decir. Bienvenida, Francis, acaba de unirse Francis, aplausos para Mirelia. Continúen, ¿eh? No me esperen, como les dije recién en el chat, no me esperen, si quieren levantar la manito, abajo hacen clic en levantar la manito y si no, directamente abren el micrófono y hablan. De a uno hablan porque se pisan mucho, ¿viste? Dale, adelante, adelante. Muy buenas noches. Por la cuestión de autovaloración, yo creo que falta de amor a uno mismo. Pero lo que pasa es que ahí también puede entrar el ego, bueno, que lo que tenemos grabado en nuestro pensamiento, que tenemos grabado por aniales dentro del subconsciente de nosotros, eso no nos deja amar a nosotros mismos. En tal sentido, amar a uno mismo es ofrecer lo que uno puede tener a los demás, porque siempre hay un dicho que dice, Dios puede estar contigo cuando tú estás apoyando al prójimo. De la parte espiritual, eso es lo que tenemos que trabajar la parte espiritual más, porque eso es lo que maneja todas las partes que vienen después. Cuando la fuente de nosotros no desatierra, la fuente de nosotros es otro mundo donde está Dios, donde está el Creador de nosotros, y ahí cuando nosotros abrimos nuestro corazón y mente, podemos conectar con la fuente más poderosa, y ahí no puede generar una fuerza para seguir tener las emociones, que pasa que siempre cuando la auto valoración, eso solamente te genera unas emociones que puede hacerte feliz lo que está haciendo, lo que está sintiendo, y dependiendo de lo que uno está aprendiendo de su propia familia, eso te da como una parte de juzgar lo que está en el exterior. después pasa a la escuela, también te graban en tu mente cosas que de verdad nos limitan, por demás nos dan unos significados que no son los correctos, las etapas del ser humano siempre se cambian, desde por ejemplo de siete años a dieciocho más o menos, eso tenemos las limitaciones muy pequeñas, podemos confrontar muchos límites, pero después de los veinte tres años se cambia y la gente se estabiliza y quiere limitar solamente el sentimiento, las cosas que lo dan a uno según lo aprendido anteriormente, no progresan y se frenan hasta ahí y las personas que trabajan son empleados, eso tiene limitaciones más, cuando uno se libera del trabajo de unas normas se puede progresar y puede sentirse más feliz cada día, eso es lo que estoy viendo hasta el momento. Pareciese que tiene algo que ver la postergación, pareciese que a veces pensamos que ocuparnos mucho de nosotros mismos es ser egoísta, entonces me postergo a mí mismo, me postergo y me ocupo más de los demás, ¿no? porque yo tal vez no me merezco eso. ¿Cómo ven la conexión de la postergación con la autovaloración ustedes? ocurre mucho en los trabajos, ¿no? en las empresas, normalmente las empresas cuando pasa es que le damos prioridad al jefe que a nosotros mismos, que a nuestro almuerzo, que a nuestro break, entonces lo que nosotros hagamos, hay que entregar un informe, no somos capaces de decir no, y lo que hacemos es, no le decimos no al jefe, pero sí le decimos no a nosotros mismos, por eso es que me encanta Nietzsche, cuando dice el super yo, hay un ejercicio que se hace, que normalmente hago en algunos talleres y es, hay cinco digamos que variables que están en la vida, o cinco constantes, ni siquiera variables, ¿qué es más importante? Dios, tu pareja, tus hijos, tus amigos, o tú, entonces que lo organizen desde el más importante al menos importante, normalmente siempre, no, siempre no, pero sí un gran porcentaje el más importante es Dios, y es cuando entra la parte racional a decir, si no existimos nosotros, en realidad no existiría Dios, y eso me hace acordar a mi carrera, a filosofía, cuando se decía a partir de la naturaleza, la naturaleza del, es decir, la no existencia de Dios parte de la naturaleza del hombre, si no existe el hombre, por lo tanto no existe Dios, y es sencillo, porque nosotros si no creemos en algo, eso deja de existir, ¿sí? Entonces, en ese punto, no entendía cómo lo conectabas, porque yo digo, Dios seguiría existiendo, solamente que nosotros no estaríamos, pero claro, hay que ver a qué llamamos Dios en ese caso, está bien, claro, hay que ver a qué llamamos Dios, pero al final, es decir, lo que yo creo desaparece, porque yo no estoy, exactamente, porque es lo que hablaba Nietzsche del superyo, es más, si yo no estuviera aquí, ustedes no existirían en este instante para mí, pero eso no quiere decir que dejen de existir, pero para mí no existirían, ¿sí? Y es el tema de la autovaloración, algo que importante, me gustó como iniciaste, Marcos, y es, lo más importante en este momento soy yo, en este café consciente que estamos nueve personas, el más importante soy yo, y seguramente alguien que nos está viendo como más importante es usted, entonces yo que lo estoy viendo, que no, 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 el más importante soy yo, porque si yo no me valoro como persona, si yo no me valoro como ser, ¿sí? ni siquiera como persona, como ser, sencillamente no existo, principio de existencialidad, entonces, a eso que comentas de la postergación, ocurre en empresas, ocurre sencillamente porque ni siquiera sabemos quiénes somos en realidad. Claro, y además, si alguien a vos, cuando vos te reconoces importante, te valorás mucho, yo lo veo en mi círculo de amigos, yo lo veo que hay personas que a veces tienen tal autoestima que no tienen ningún problema en decir no me interesa, no me interesa ir a tu cumpleaños, por ejemplo, y claro, el 99,9% cuando vos le decís no me interesa ir a tu cumpleaños, saca la espada, el samurai te quiere cortar la cabeza, más o menos, pero lo cierto es que estamos, eso viene del lenguaje latinoamericano que estamos tan acostumbrados al chamuyo, como se dice acá, el floro se dice en Perú, espero otros comentarios de cómo se diga, del verso, de no lo que pasa que no puedo porque lo que, viste, verso, cuando en realidad podés decir algo un poco asertivo, como decir, mira, la verdad prefiero quedarme en mi casa, o prefiero hacer algunas cosas para el trabajo, ni siquiera usar la palabra tengo, pero se necesita mucha autoestima para eso, y cuando las personas tienen buena autoestima hay muchas personas que te van a criticar y van a decir que sos, me distrajo, perdón, que sos egocéntrico, que solamente te fijás en vos, pero no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con reconocer lo que vos querés o lo que no querés y lo que es importante para vos en tu vida, es otra cosa, es otra cosa, las otras personas te están diciendo eso para que vos hagas lo que ellos quieran, para manipularte, nada más, así que es un buen punto, Abdel, dale, adelante. Bueno, hay un punto, el inicio de nuestra existencia, ese mundo, nosotros todos los creyentes sabemos de dónde vinimos, el sentimiento lo que tenemos adentro de nosotros no puede conseguir una persona tiene paz interna si no se ama uno mismo, pero lo que pasa es que las personas, yo creo que no todo el mundo puede entender que amar a uno mismo es servir al otro, al prójimo, eso te da la tranquilidad espiritual y también una parte de emociones que te da una estabilidad, la autovaloración, yo según mi opinión, eso depende cómo uno está interpretando lo que está metiendo en su cerebro, en la parte inconsciente, en lo mío, yo siempre intento servir a los demás y sobre todo a la familia mía, que eso es la cosa más sagrada para mí es la familia y de ahí empiezo a apoyar a la familia y después alrededor lo que está en el entorno mío, eso me genera una tranquilidad y me quedo tranquilo. Cada quien puede saber quién es, cuál es la parte que le toca, a lo mejor hay músicos que le gustan la música, su felicidad está ahí, pero para mí a lo mejor el baile, felicidad mía está ahí, también uno tiene que estar complaciendo a uno mismo cuando quiere lograr unos objetivos porque todo en esa vida pura venta, nosotros estamos vendiendo en todos momentos, estamos ofreciendo algo y por eso que nosotros no podemos amarnos a nosotros teniendo el ego no aportar a los demás. Esa es la parte. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, ¿eh? Sí, dale, dale. Dale, Mirelia. ¿Activa el mic o querés que lo active yo? Ahí está, dale. En ese punto, en el punto que decía Tavo y en el que decías tú, Marcos, me gustaría retroceder un poco y comentar algo ahí. Algo, algo que a mí me pasaba mucho, me daba mucho trabajo cuando yo escuché que decían, me decían, primero me amo yo, primero existo yo y después los demás. A mí se me hacía un término egocéntrico y egoísta. Yo decía, ¿cómo es posible? No, es que a mí me educaron que primero es dar, servir y lo juzgaba a partir de ahí. Pero cuando comprendí en qué consistía, en qué, el punto era, yo no puedo dar amor, yo no puedo servir a los demás si no me estoy sirviendo a mí misma y si no me sirvo a mí misma y si no atiendo mis necesidades a mí misma. Entonces, a partir de que comprendí eso, empecé a dejar de juzgar ese término de la gente que dice, primero yo, después yo y al último yo. Para mí eso era un término muy agresivo. Y efectivamente, a veces es simplemente decir, no me interesa, no quiero hacerlo, pero a mí me costaba mucho trabajo porque yo partía de que, ok, me estoy haciendo mala, estoy siendo egoísta, estoy pensando solo en mí y hace poco lo hice, lo experimenté y definitivamente el resultado fue increíble. Simplemente... ¿De dónde crees que viene, ¿de dónde crees que aprendiste vos, vos Mirelia? ¿Dónde crees que aprendiste la idea de que primero el otro y que ocuparte de vos es algo egoísta porque hay que ocuparse del otro primero? ¿Dónde crees que sale todo eso? Definitivamente de las creencias. De las creencias... ¿Y de dónde vienen las creencias? ¿Cuándo las aprendí? ¿Dónde? ¿Cómo? Esto viene desde nuestros padres, nuestros abuelos, generaciones tras generaciones. Si tú no sirves a los demás, eres malo, eres... eres egoísta. Y viene a partir de ahí, de lo que tus padres te dicen, ¿no? Abuelos... Y yo siempre, cuando comprendí esto, yo me asemejaba mucho a una escultura dentro, vamos a decir, de un material precioso, vamos a decir oro o cualquier otro metal o material hermoso, pero vamos acumulando tantas creencias, tantas creencias que posteriormente vamos cubriéndonos de barro, ¿no? Y empezamos a juzgarnos, no soy capaz, no soy esto, no soy aquello, o por qué le voy a decir que no, si yo soy buena persona y por lo tanto tengo que decir que sí, aunque yo no me sienta bien o satisfecha por el momento. Cuando comprendemos que dentro de nosotros está toda la riqueza, toda esa grandeza y dejamos de medirnos a través de lo que nos enseñaron, lo que nos educaron y empezamos a realmente conocernos y saber que yo no soy mala simplemente por el hecho de decir no, porque es como si yo me ofrecen algo de comer y digo, disculpa, no quiero comer eso, no me gusta o prefiero XY, otra comida. Sin embargo, fíjate que estamos hasta adoctrinados para encajar. De alguna forma fuimos hipnotizados en que tenemos que encajar, no molestar, no hablar, no incomodar, eso es una educación militarizada. De algún lado salió, de algún lado nos dijeron que tenemos que ser unos buenos niños y los buenos niños no molestan, no hablan, no opinan y por supuesto no van en contra de las reglas. Eso es un adoctrinamiento militar que viene de la educación y es sumamente peligroso. Y todo esto se suma a las religiones del mundo, a muchas religiones que te dicen que primero Dios, primero el otro, primero el coso. Y yo digo, si todos los que creen en religiones y dicen primero el otro, primero el otro, primero el otro, ¿por qué la gente se mata, se recontramata por plata cuando viene un líder y le dicen hay que ir a matar a los del otro país? Nos matamos. Cuando viene un descerebrado egocéntrico y te dice que hay que sacar a todos los extranjeros y levantar un muro y lo votás para presidente, ¿por qué? No es que primero el otro y si no somos todos egoístas, ¿cómo puede ser que seamos todos amorosos y a su vez hagamos las maldades que hagamos? Ahí te das cuenta qué te quiero decir con esto Mirelia y a todos los que están en Café Consciente y a vos que lo estás mirando en YouTube y a los oyentes de Paradigma Radio a quienes invito a hacer un comentario ahora mismo que nos va a estar comunicando. ¿Qué les digo? Que son respuestas automáticas, son cosas que nosotros decimos muchas veces pero que no tienen un fundamento. Eso es como cuando hoy estaban viendo por ejemplo una serie, bueno hoy fue mi día de feriado, estaba viendo una serie de Soul que es el abogado que aparece en Breaking Bad y en un momento entre dos abogados empiezan a discutir entre comillas a hablar bastante fuerte y uno de ellos le dice tu argumento no tiene base lógica con que yo lo ataque un poco se va a desmoronar porque está basado está basado en arenas movedizas y acá pasa lo mismo muchas veces nosotros decimos algo que luego no lo podemos defender por eso es muy común que las personas cuando vos empezás a hacer preguntas de por qué piensa o cree lo que cree se ofenden y se enojan porque no lo pueden defender y porque aceptar que se equivocan es aceptar que se sienten estúpidos o se sienten tontos o se sienten desvalorizados entonces ¿qué hacen? te atacan o huyen ¿no? que es lo que hace la gente cuando no sabe conversar continuo a Mirelia perdóname que te haya interrumpido no, no, adelante si es que ya te perdiste lo que estás diciendo no, no, no sí, efectivamente y esto es la verdad que se requiere verdadero valor para reconocer y decir me estoy equivocando estoy tomando un camino que no es pero no pasa nada simplemente es darme cuenta ser consciente de ello y tomar las riendas de lo que estoy sintiendo en este momento pero todo 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 es por lo que me educaron por lo que creí que debería de ser así por mi ego que ahora ya cómo voy a cambiar mi forma de ser o cómo voy a aprender a decir que no entonces pero es simplemente todo hasta el ego también es una creencia entonces es es simplemente darnos cuenta que por por el simple hecho de decir no o decir sí eso no cambia quien realmente eres sigue siendo la misma persona y si y eso no nada nada afecta en lo que tú eres internamente en tu grandeza que tú eres simplemente es darte cuenta que que esto que estás viviendo que esta experiencia que estás tomando no la quieres disfrutar más y listo es todo pero eso no afecta el ser que somos internamente y a partir de que comprendí eso me di cuenta que ok simplemente digo no y punto y y la gente que estaba acostumbrada que yo siempre dijera sí 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 me dijeron hace tres días qué está pasando contigo esas antes eras eras buena niña y ahora dices puro que no no al contrario estoy siendo consciente de que también puedo decir que no y no por eso cambie quien soy entonces es a veces ahí la gente se hace tan acostumbrada a lo que a lo que emitimos que nos empiezan a juzgar ¿no? y por lo tanto yo debo decir te amo te amo te amo te quiero siempre porque así es siempre estoy para vos siempre estoy para vos todo que sí y ahí sí te van a querer no te quieren a vos quieren lo que haces por ellos que es muy diferente y ¿dónde está el egocentrismo? o sea por eso por eso había una autora a ver si alguien me ayuda aquí el autor este Groucho Marx creo que era que decía que el egoísta es la persona que piensa más en sí mismo que en mí porque es un juego de palabras muy muy lindo porque claro vos sos egoísta ¿por qué? porque pensás más en vos ¿y en qué tengo que pensar? en mí fíjate y ellos te tratan así ¿no? perdoná que te sigo interrumpiendo entonces eso eso me tranquilizó mucho cuando me dijeron estás cambiando totalmente estás siendo egoísta y entonces dije wow qué bien se siente ser egoísta no 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 de pronto no lo había experimentado así entonces si ser si valorarme es ser egoísta entonces me declaro egoísta porque por fin comprendí lo que significa pensar en en el yo en el mí ¿no? entonces de verdad que esto es un antes y un después el comprender qué significa decir yo qué significa decir primero yo entonces más que nada como decías lo de postergar yo postergué mucho eso postergué mucho el pensar en mí y es por el simple hecho de que temía al juicio temía a qué van a pensar si yo digo que no no me van a querer sí y eso pesa eso es una carga emocional totalmente fatal porque vienes cargando cosas que no quieres vienes cargando posturas personas de lo que se hable culturas creencias entonces es simplemente darte cuenta que postergar te está simplemente evitando ver todo lo que puedes generar y lograr con simplemente decir no más hasta en una relación de pareja hasta en la familia hasta en los amigos en el entorno de trabajo y cuando les decía hace tres días me di cuenta de eso es por ello porque en cuestión laboral fue que dije no más no más y estaban acostumbrados a que ok sabes que quédate más tiempo porque pues tú eres la buena onda tú eres la que siempre dices que sí entonces quédate ya no era puedes era tienes que y cuando dije no más no que como que te estás haciendo x y z entonces a veces es simplemente decir ok estoy sacrificando mi persona a lo mejor irme a bailar un rato irme a correr por trabajar horas extras cuando el rol mejor realmente eso yo no lo necesito ahora lo que necesito es simplemente dedicarme un tiempo a mí entonces pues simplemente postergar que realmente sea porque uno lo está decidiendo pero no porque lo postergo para que los demás sigan creyendo que yo soy buena persona qué interesante que lo digas vos porque se nota que sos una persona muy tranquila que en algún momento de tu vida fuiste no sé si la palabra es sumisa no sé bien cómo te suena a vos eso no quiero herir no no dale es así bueno entonces sos sumisa no qué era sumisa dale dale bueno entonces no no creo que pasa por ese lado pasa porque la gente se acostumbra y vos crees que recibís atención y crees que recibís amor y lo único que estás recibiendo es gente egoísta y que te quiere por lo que concibe vos y es muy triste pero el mundo es así mucha gente es así es mezquina y te va a decir cualquier cosa para que vos hagas ellos obviamente no son conscientes de eso antes de pasar a mi amiga Francis vamos a comentar algunos componentes de la autoestima si estás viendo el video nos puedes dejar un comentario y si estás viendo el video en vivo también nos puedes hacer una pregunta acá sobre tu autoestima cómo está cuáles son los cuáles fueron tus experiencias donde pasaste de vivir sin autoestima a autovalorarte y a reconocerte como un ser humano auténtico a quererte qué fue lo que cambió en vos qué resultados viste qué cambios viste dejarnos un comentario si estás viendo el video offline dejarnos un comentario abajo responde todo lo que quieras o preguntar lo que viste y si estás viendo el video en vivo podés hacerlo exactamente ahora los componentes de la autoestima podemos decir que son conocerse identificarse saber cómo soy valorarnos valorarnos por supuesto positivamente no valorarnos negativamente querernos querernos y ser capaz de aceptar el desafío de encontrar nuestro lugar en el mundo cuando yo soy capaz cuando acepto que puedo buscar mi mejor lugar en el mundo y las mejores experiencias y cosas para mí es porque tengo autoestima lo contrario es cuando siento que no lo merezco esos son algunos de los componentes de la autoestima que vamos a seguir en estos 20 minutos que quedan del café consciente Oh, cuántas manos Francis, adelante Bueno, buenas noches hablando acerca de lo que es la postergación lo hacemos básicamente para agradar a los demás porque se nos ha acostumbrado a sentir que el valor que nos dan los demás es más importante que el que nosotros tenemos y se ha se ha visto esto tanto ahora muy marcado con redes sociales y todo por fuerza queremos la aprobación de los demás queremos que los demás nos digan ay, que quiere estar muy bien que tan lindo que bien hecho no, para nosotros no vale podemos hacerlo mejor que ayer pero estamos igual que no, pero hay otro que lo hizo mejor o me dijeron que estaba feo hacemos las cosas y nos encantan hasta que alguien nos dice mira que mal está entonces con tal de encajar es así como que bueno y que le cambiarías tú dime cómo lo compongo entonces estamos tan acostumbrados a que la opinión del otro vale más no nos gusta entrar en confrontaciones ni nada porque ay les voy a caer mal si no no les voy a agradar entonces creemos que ser popular viene con un valor agregado hay gente que va a confundir el autoestima con la popularidad es que como yo le caigo bien a todos entonces yo soy muy valioso pero ya no es el valor que ellos mismos se dan que bueno es el último que dijiste entonces ya no te das el valor tú porque estás pensando en qué diría el otro me he visto para que el otro me mire y si al otro no le gustó ya no me lo vuelvo a poner entonces estamos muy acostumbrados a desvalorizarnos a manera de el valor que otro nos viene a dar que el que nosotros podemos llegar básicamente por eso lo voy a hacer pero ay no porque van a decir que soy mala madre si en lugar de comprarle ropa nueva a mi hija me compro ropa a mí ay que mala madre soy entonces que van a pensar mejor no pero eso no me va a servir para mi trabajo mejor se las pago a mi hija entonces venimos con todas estas cosas y de que el esposo también viene a la misma entonces estamos tratando situaciones de deteriorando nuestra autoestima y no ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello estamos tan acostumbrados cada vez bajamos más la cabeza y más la cabeza y que yo estoy haciendo fila viene alguien y se me cuela no pase usted ¿por qué no pelear mi derecho? ¿por qué creo yo que la otra persona vale más? y en relación a lo que decían del ser egoísta o del dar primero o primero para mí o primero para el otro entonces yo también creía eso de que hay que egoísta como decía Mireia ¿verdad? ¿cómo que primero yo primero el otro? y a mí también se me enseñó desde muy pequeña que primero el otro que hay que servir que primero los invitados de último usted y siempre siempre de último uno hasta que un día pregunté si para mí primero es el otro y si para el otro primero es él o sea ¿en qué momento entro yo? entonces después me enseñaron no puedes dar algo que no tenés entonces me dice si yo te mando a repartir refrescos con un pichel vacío no puedes entonces primero debes de tener tú para luego dar a los demás ¿verdad? entonces eso de que yo no puedo amar si no me amo a mí entonces es lo mismo entonces vengo yo me amo me acepto y después valoro al otro pero el resto de lo que viene a ser es mi bonita pero además si vos que estás viendo este video te preguntás te decís estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con esta chica bella de lentes que habla muy bien yo te digo algo si vos sos tan filantrópico y querés hacer bien al mundo entonces te voy a decir algo las cosas malas del mundo no sucede por personas que tienen alta autoestima funcionan por personas que tienen baja autoestima miedo necesitan aprobación necesitan que le digan que son poderosos lindos que son reyes el ego de los reyes es lo que querían más territorio hoy es el ego de un empresario de un político de quien fuere entonces queremos todo más porque todavía no nos queremos no es suficiente y estamos todo el tiempo buscando la aprobación y todas las cosas malas que van a suceder van a suceder desde esa asociación con el ego y con el miedo miedo a la soledad miedo a perder el control miedo a la impotencia entonces si sos filantrópico y creés que querés hacer un mundo mejor entonces lo vas a hacer amándote queriéndote y enseñando a otros a hacer lo mismo que no necesitan dominar al otro que no necesitan ser más que el otro entre comillas que no necesitan demostrar nada con esto que dijo Francis que es muy lindo si lo podrías repetir que dijiste algo que confunde la autoestima con valoración lo podrías repetir no sé si lo tenés agendado porque te maté no no simplemente era opinión pero sí es que he visto muchas personas actuar mal inclusive están de acuerdo con lo que hacen me dice es que no le gustó esa foto le voy a mandar otra y yo le digo pero ¿por qué? es que así me quieren más es que así les gustó más es que así me aceptan para entrar al grupo de las populares entonces todas estas personas creen que tienen un valor por la aprobación social entonces de por sí en la sociedad siempre nos va a estar presionando a lo que ellos creen a lo que ellos quieren a una doble moral que están jugando entonces siempre vamos a tener presión social y si encima yo quiero que me acepten y creer que ahí está mi valor entonces ahí es donde se generan más problemas en esta sociedad porque yo no me quiero a mí pero como 10 personas leyeron like a una foto que yo tengo entonces ay hoy valgo más ¿verdad? entonces lo que los demás dicen de mí llega como como a ellos como a sustituir ese vacío que sienten porque como no tienen autoestima sienten ese vacío esa necesidad de aprobación entonces al llegar a sentir esa aprobación creen que tienen valor pero simplemente están confundiendo la autoestima con una aprobación social que ni siquiera podemos estar seguros de que esté bien fundamentada o que esté enfocada correctamente y a esto vamos a agregarle otra frase de Groucho Marx si mal no recuerdo es Groucho Marx que dice nunca pertenecería a un club que acepte una persona como yo un socio como yo esa frase que a mí me encanta también ¿no? porque es muy parecida a la otra egoísta es una persona que piensa más en sí misma que en mí entonces es verdad ¿no? vamos por la vía queriendo que los demás nos quieran y creemos que eso es autoestima cuando los demás nos aceptan que eso es valoración que somos importantes ¿no? que equivocados estamos ¿verdad? Nilda Hola Hola desde aquí escuchando escuchando mucho pero también preocupada un poco porque creo que no estamos iniciando por el principio de la autovaloración porque yo creería que quererse no es lo más difícil lo más difícil es conocerse para saber a quién querer porque yo creo que es peligroso cuando uno se quiere mucho a sí mismo pero no se conoce entonces terminas por querer a alguien a quien realmente no conoce y por lo tanto uno puede proyectar como corresponde ¿no? al final tú dices me quiero mucho pero terminas queriendo a eso que la gente ha hecho de ti a eso que el entorno ha hecho de ti a eso que la sociedad ha hecho de ti que son esas creencias que finalmente hacen parte de tu yo y eso es la parte más difícil yo te decía Marco al principio que efectivamente es es muy muy tengo muchos años trabajando el autoconocimiento y es porque que creo que a pesar de tantos años todavía no me conozco y entonces me pregunto ¿a qué Milda quiero? entonces ahí es donde empieza a jugar un poco el riesgo el peligro de amar tanto a una persona que no conoces entonces el primer gran paso para mí es conocerse y en ese proceso de autoconocimiento decretar aquellas cosas que más allá de lo que la gente diga para ti son valiosas e importantes es decir yo no voy a desmeritar a las personas que primero ponen a otros que el servicio es su primera condición de vida si solo si lo hagas desde un autoconocimiento profundo y por lo tanto desde allí amas profundamente quién eres y quién eres una persona que ama el servicio y que está dispuesta a cosas muy grandes por otros yo te lo digo desde dónde por ejemplo cuando tú te subes a un avión y te dan las recomendaciones en el avión de cómo se pone el cinturón de seguridad y si caen las máscaras de oxígeno etcétera ¿qué es lo que te dicen si hay un tema de presurización en la cabina y tienes que usar la máscara de oxígeno y después al otro exacto primero ponte el tuyo y después y te dicen incluso después el de los niños o cualquier otra persona que necesite tu auxilio significa un poco que tú tienes que nutrirte a ti mismo alimentarte a ti mismo y ser tú mismo para poder dar a otros cuando decían que tú no puedes dar lo que no eres o lo que no tienes mi gran pregunta básicamente es ¿sabes de verdad quién eres para poder darlo a otros? entonces el primer gran paso en este proceso de autovaloración es saber qué es lo que estás valorando en este proceso de autoestima es saber qué es lo que estás estimando y en este proceso de darte a los demás es qué es lo que le estás dando en conclusión lo más importante para mí es un proceso de autoconocimiento que es muy complejo que no se logra yo creo que nunca terminas de conocerte y eso tiene una razón de ser fundamental y es que eres un ser evolutivo y por lo tanto en ese proceso de evolución constantemente estás cambiando Mireia hoy es una mujer muy distinta a la que era hace un par de meses entonces en ese sentido yo sí creo que el primer gran paso tiene que ver con el autoconocimiento descubrir quién eres cuál es ese sistema de creencias que hoy gobierna tu vida cuál es de esas creencias tú estás consciente de que estar ahí cuáles no porque esa es la otra parte importantísima yo no puedo decir que me conozco al 100% entre otras cosas porque no sé si lo saben pero nuestro sistema de creencias no es algo que nosotros gobernamos del todo hay mucha información en el que somos o quiénes somos que viene acumulándose producto del entorno en el que vivimos y en el que nos hemos desarrollado por lo tanto hay muchas cosas allí que ni siquiera nosotros sabemos que está ahí de hecho yo parto del principio fundamental de que nuestro sistema de creencias es como un iceberg y el lado consciente lo que conscientemente llegamos a conocer de nosotros es la punta del iceberg pero como buen iceberg debajo de eso debajo del nivel del mar hay dos o tres veces lo que logras ver por encima del nivel del mar lo que quiere decir y ese es el lado inconsciente lo que significa que hay un cúmulo de información muy grande acerca de ti mismo del que tú no eres consciente y también ese es el gran trabajo sacar eso a la luz sacar eso a la superficie y descubrir también todo eso que eres que tú no sabes que eres creo que es la labor mucho mucho más difícil que amarse porque al final podrías estar amando a una persona que no eres realmente estarías amando a una persona equivocada ese es de alguna manera el principio de todo este asunto de amarse y de dar a los demás la otra cosa y no pues con esto concluyo un poquito mi participación es que también hay que entender qué significa quererse porque no es aceptarse total y absolutamente como eres no yo me acepto a mí misma pero hay cosas de mí que no acepto y gracias a la no aceptación de esas cosas de mí es que yo puedo evolucionar si yo termino por aceptar todo lo que soy amar todo lo que soy jamás evoluciono amo quien soy pero no lo que soy en un 100% amo quien soy desde mi esencia de vida y desde la mujer que conozco de mí pero hay cosas de mí que no me gustan hay cosas de mí con las que yo no estoy de acuerdo hay cosas de mí que no amo y esa dicen que el primer gran paso para el cambio no es otra cosa que la inconformidad entonces esas inconformidades hacia mí misma no significa que yo no me ame no, me amo y aún si no puedo cambiarlas sigo amándome a mí como ser pero no amo esas cosas de mí y esas cosas debo sacarlas de mi vida debo transformarlas en mi vida porque eso es evolución yo en lo personal no puedo amar yo amo a Nilda mucho pero no amo todo lo que es Nilda amo todo quien es en esencia como ser humano pero hay muchas cosas de mí que yo no amo y justamente en esa inconformidad sobre algunas cosas de mi vida está la base fundamental de mi evolución como ser humano gracias Nilda espectacular todo lo que dice digo yo no sé excelente excelente como siempre dice dice Francis me encantó porque Francis puso uno dos tres cuatro seis Francis no sabe contar le faltan cinco Francis punto número uno son distintos número uno cinco es tan valorado que no lo coloca claro número uno autoconocerse número dos valorarse número tres aceptarse número cuatro no permitir que me traten con menos valor del que tengo y número cinco y número seis y número cinco brindar a los demás lo que deseo compartir de mis aspectos positivos muchísimas gracias Francis ¿Tabo ibas a decirme algo? adelante sí saludar dos cosas primero saludar a las personas que han ido comentando Gabo Sierra desde Barranquilla desde Colombia que desde el principio le dice yo lo llamo a precio Alexandra Pontón uy qué horror me ha hecho caer en cuenta de algo que siempre me pasa dejar de comer por terminar algo saludos también desde la emisora para Eduardo Moreno para Juan Camilo Cortés ahí está Kirito Kirigaya que también está desde Facebook Live Jimena Vargas que también está muy pendiente siempre un saludo desde Costa Rica nuestro amigo Tony Benavides es excelente un saludo bueno ahí quería saludar a todas las personas gracias y anotar creo que al final dos cosas de las que decía Francis antes creo que el tema que siempre haya presión de la sociedad es una disculpa para aquella persona que no tiene autoestima no se valora ese tema que es que la sociedad presione presione presiona siempre he considerado que es algo que para disculparme y para excusarme y no asumir mi responsabilidad y no asumir de lo que soy y de lo que tengo que hacer independiente de la actividad independiente de lo que debe hacer en mi vida y hay un tema entre la autovaloración igual que en el determinismo como lo decía Darwin es un tema subjetivo porque cuánto valgo en realidad hasta cuánto me conozco qué es lo positivo para mí que puede ser positivo para los demás si esos temas son tan llegan a ser tan ácidos y tan minuciosos que puede ser hasta maquiavélico el fin justifica los medios porque es el tema sencillo de si soy egoísta y en qué te afecta eso o en qué no te afecta y cómo yo puedo seguir mejorando pero en el momento es yo soy egoísta y no me importa lo que digas lo que hagas o dejes de hacer eso es algo muy distinto entonces es esa delgada línea roja de decir soy así y qué me importa o soy así y qué me aportas también eso es lo que querían aportar yo creo que que se trata por ejemplo yo recién no coincidía con con Milda cuando dice que que ella no se acepta algunas cosas pero luego cuando ella lo explica dice lo mismo que yo solamente que de otra forma la diferencia ahí está en qué significa aceptar para uno para mí simplemente es decir por ejemplo alcohólico yo soy alcohólico ¿no? Milda diría yo no acepto mi alcoholismo porque lo quiero cambiar yo estoy diciendo exactamente lo mismo pero con otras palabras yo sí acepto porque si no aceptaría que soy alcohólico que voy no tengo nada que cambiar sí acepto pero eso no quiere decir que que estoy contento con eso y que lo voy a seguir haciendo porque entiendo que no solo me daño a mí sino que daño a las personas que supuestamente quiero entonces lo acepto y lo transformo le doy la bienvenida lo abrazo lo quiero bienvenido sea al alcoholismo lo abrazo y lo transformo entonces estamos diciendo lo mismo con diferentes palabras bienvenido Gabo Jessica dale todo tuyo y vamos con Abdel activa el mic espera que te lo activo si querés Jessica Jessica ahí está dale hola ¿me escuchan? yes ay me veo resfriada pero bueno entonces no podés hablar si está resfriada no podés hablar dale dale bueno un abrazo a todos muchas gracias por darme el pase coincido con muchas cosas y les voy a compartir algo que yo trabajo en los talleres que significa la mano poderosa uno tenemos que saber cuáles son mis habilidades mis talentos para que soy buena ¿no? un insight para ver saber hacia dónde yo quiero ir realmente todos queremos ser felices todos queremos ganarnos la lotería pero qué es lo que realmente tú estás haciendo para lograrlo ¿no? el dedito del medio va a ser todo el amor que tú te aceptas tal como eres con lo que tú quieres realmente lograr ¿no? una cosa yo quiero cantar pero no soy buena para cantar entonces se realiza también con las cosas que tú puedes tener el anular ¿no? donde va el anillo es tener alianzas estratégicas tus amigos tus parientes las personas que realmente te van a impulsar a poder seguir adelante júntate con aquellas personas que te van a sumar a tu vida realmente aquellas personas que te motivan a que tú puedes dar mucho más a ti mucho más ¿no? y lo otro el pequeñito es tu creatividad yo lo he aumentado en la parte de lo que es tu iniciativa y tu resiliencia ¿no? conforme tú vas pasando tu día a día en la vida vas aprendiendo mucho más cosas y aceptar los fracasos como parte de un crecimiento personal y eso es como tú ya puedes mirar atrás y decir wow cuánto yo he superado me creí que no era capaz pero lo logré ¿no? es uno atreverse el primer paso siempre va a ser difícil con bastantes complejos con bastante presión de la misma sociedad que te imparte tienes que ser perfecto tienes que tienes 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 pero tú realmente ¿qué quieres lograr? porque la vida es una sola la vida es un instante la vida es un momento disfruta tu vida aceptando quién eres y cuál es tu proyecto de vida ¿no? eso gracias genial y excelente y super como siempre vamos a empezar el ciclo de cierre lo que les pido es si se animan y quieren es que armen un cartelito y nos sacamos una fotito así que diga me amo ¿está bien o lo tengo que escribir al revés para que se vea bien? ¿está bien, no? se lee bien ¿sí? ¿se lee bien? ah, bueno así que mientras que hacemos el cierre ¡ah, mirá! justo tiene una almohada ¡qué lindo! así que un almohadón corazón almohadonero buenísimo entonces vamos a vamos a sacarnos una selfie dentro de cinco minutos con la frase de me amo entonces es muy interesante lo que compartiste también me quedé bastante colgado con lo que compartió Mirelia más que nada porque compartió su transformación está bueno yo personalmente fui una persona que que toda la vida trató de agradar a los demás toda la vida voy a silenciar un teléfono para que no hagan ruido lo activan si quieren hablar toda la vida fui de de querer caer bien de agradar a los demás y de alguna forma aprendí que que esa era la forma de encontrar cariño de encontrar acertación ¿no? y me llevó tiempo todavía me lleva tiempo me lleva aprendizaje como bien dijo Nilda toda la vida y hoy sigo sigo trabajando en eso sigo trabajando cada día yo me recuerdo lo que valgo por supuesto me ayuda mucho qué sé yo todo lo que leo todo lo que escucho estas cosas que hacemos con el café consciente todo lo que lo que vas escribiendo incluso lo que vas leyendo todo eso ayuda para para darme cuenta que yo soy la persona más importante y muchas 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 veces lo aplico porque me doy cuenta que si la otra persona solamente me quiere porque yo hago lo que esa persona quiera entonces no me quiere a mí quiere lo que puedo obtener esa diferencia es muy importante que vos también la comprendas y que hagas esas distinciones hoy vamos a hacer al revés yo voy a voy a empezar el ciclo del cierre y luego voy a ir de arriba hacia abajo por como yo los veo a ustedes y cada uno va a tener un momento para cerrar va a decir las últimas palabras y luego va a dar su facebook página web o lo que gusten recuerden hacer intervenciones de uno o dos minutos para el cierre también y yo voy a empezar el cierre con lo que dije en el video de presentación en el video de presentación hablé de la palabra valor la palabra valor tiene la B corta o B de verdadero que se refiere a ser quien soy y no quien los demás esperan que yo sea la palabra valor tiene la letra A de aceptar aceptar mis limitaciones aceptar que soy quien soy y no soy quien mi mamá quiere no trabajo en lo que mi papá quiere y seguramente no soy ni el mejor marido del mundo ni el mejor hijo del mundo ni el mejor amigo del mundo soy quien soy y tengo que aceptarme con fortalezas y debilidades la letra L de valor me recuerda que tengo que poner límites aprender a decir que no como nos compartió Mirelia aprender a decir basta aprender a sacar personas y relaciones tóxicas que me drenan la energía con personas que hablo y cuando termino de hablar me quema y estoy exhausto esas personas hay que decir de basta a medida que yo voy viéndome realmente como soy conociéndome aceptándome y poniendo límites llego a tener orgullo de ser quien soy dejo de sentirme mal por no ser quien soy quien quieren los demás que yo sea empiezo a quererme y empiezo a estar contento con quien soy y finalmente la R de recibir la O era de orgullo la R de recibir finalmente siento que merezco lo que la vida me da que tal vez estoy en un trabajo y no sé cómo llegué y en vez de pensar que hay otras personas más calificadas que hay otros que lo van a hacer mejor que hay otros que lo merecen más en vez de eso gratitud doy gracias que justamente porque estoy es porque merezco estar porque es lo único que pudo haber pasado porque si no lo estaría porque así es el universo y así es la divinidad si estoy es porque debería haber estado entonces empiezo a recibir todo lo que viene y estoy listo para ir a buscar incluso mejores cosas oportunidades experiencias y personas porque yo lo merezco eso para mí es la autoestima eso para mí la autovaloración y ese es mi cierre del café consciente de hoy mi nombre es Marcos Montivero soy el grado de pensar en grande en latinoamérica podés verlo en pensar en grande lat de latinoamérica delet.com y ahora vamos a hacer la secuencia de cierre donde voy a empezar de arriba hacia abajo como te dije cerrás con un minuto empezás Mirelia cerrás con un minuto o dos y luego decís cómo te pueden contactar adelante Mirelia bien bueno luego Abdel qué saco de todo esto punto número uno me amo y amo a los demás porque me da la gana hacerlo porque quiero y elijo hacerlo no porque tengo que hacerlo y de todo lo que decían resumo efectivamente puedo decir que no porque empiezo a conocerme y porque para conocerme me di cuenta que eso no me estaba haciendo sentir bien precisamente porque me estoy conociendo entonces efectivamente el estar aquí en este momento el haber elegido estar aquí en este momento me da muchísimo crecimiento muchísima valoración y solamente les puedo decir que que con todos los comentarios que dieron siento una completa 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 paz entonces si yo lo siento como paz genial viene bien y está bien y me siento bien entonces muchísimas gracias a todos y bueno mi nombre es Mireia Rico mi correo electrónico es yares.core arroba gmail.com y estoy para servirles gracias Mireia seguimos con Abdel Nilda Tavo Jessica en ese orden adelante Abdel ¿me escuchas? sí ahora sí ok bueno me encantó el tema aunque yo tengo mucho defecto en ese tema en el caso personal todavía me cuesta trabajo y estoy trabajando eso hace más de un año todavía no logré lo que tenía que lograr en seis siete meses ¿por qué? porque lo mismo tenía limitaciones limitantes por familia por cuestión con la familia mía muy conservadora y bueno poco a poco lograré lo que yo quiero autovaloración para mí es ser la persona que quiere ser de verdad para mejorar todo y bueno le deseo lo mejor mi correo electrónico es tan sencillo éxito árabe arroba gmail.com estaré a la orden bendiciones gracias abdel nilda tabo chésica bueno básicamente cerrar agradeciéndole pues a a marcos una vez más este espacio maravilloso para compartir y crecer tabo pues saludar a tu audiencia de paradigma radio siempre allí siguiendo estos programas maravillosos y a toda la audiencia decirle que el proceso de autoestima es un proceso constante es un proceso consciente que debe partir del autoconocimiento de la evaluación y valoración diaria no solamente de quién crees que eres sino de cómo actúas parto del principio fundamental de que dime cómo actúas y yo te diré cómo eres nuestro comportamiento diario es quien realmente va definiendo quiénes somos y nos permite reconocernos y desde reconocernos y reconocer mis fallas mis errores mis debilidades eso que algunos llaman aspecto por mejorar que yo sigo llamándolo debilidades hasta el final del día y que no es otra cosa que estar en un constante crecimiento en esa constante búsqueda del yo interior y amarse a sí mismo no es otra cosa que ir por la vida feliz dichoso mirarse al espejo y decir estoy conforme me encanta quién eres y puedo presentarte al mundo y que hables con el mundo entero porque me gusta quién eres que eso no significa que no haya mucho de mí que yo todavía esté en proceso evolución y construcción constante gracias una vez más a todos por escucharnos a toda la audiencia que está en Paradigma Radio a todos los que de una u otra manera van a ver este video sigan creciendo en Café Consciente porque realmente es un espacio único donde ustedes tienen la posibilidad de ver a tanta gente valiosa hablando de lo que han sido sus experiencias y de lo que ha sido su propio aprendizaje gracias Marco por invitarme me consiguen por Facebook Nilda Urdaneta en Facebook con todo el amor del mundo para ustedes gracias gracias Marco gracias Nilda Tavo Jessica Francis Sierra Francis Tavo Jessica Francis bueno gracias Marcos por otro Café Consciente que definitivamente no había una no hay un Café Consciente más consciente que precisamente el de autovalorarse porque cuando creamos conciencia de quiénes somos de lo que estamos haciendo es cómo podemos avanzar un saludo a las personas que nos oyeron y nos vieron un saludo de última hora también a José Paulino a Mel a la chiquitina de Francis un abrazo enorme a Valbuena que nos saluda desde México saludos a ti Nilda especiales por ahí quién más estaba por ahí déjenme ver antes 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 a Juan Camilo bueno y nada creo que ya lo he dicho antes sencillamente primero estás tú así suene maquiavélico pero en realidad es así como yo lo veo para seguir avanzando en lo que tú eres en lo que tú quieres y en lo que seguramente vas a lograr hay dos días en los cuales tú no puedes hacer nada ayer y mañana así que aprovecha hoy vívela góstala cáete y levántate enamórate defraúdate y vuélvete a levantar y vuélvete a enamorar que lo vas a pasar muy pero muy bueno me consiguen porque yo me amo en yo soy Tavo punto com en soy Tavo en las redes sociales todo el soy Tavo y también en linkedin como soy Tavo en en twitter como Tavo Velasquez MC y bueno ahí conocen mucho más de mí un abrazo enorme a todos los asistentes y a todas las personas que estuvieron viendo y a todos los offline que están por ahí que sea rock gracias Tavo como siempre excelente lo tuyo adelante Jessica y Francis hola hola bien ahora sí un abrazo para todos los que nos están viendo que están creciendo también así como nosotros personalmente entonces un fuerte abrazo muchos muchas muchas energías positivas no te sientas sola si has cometido algún error si estás por momentos muy difíciles o dolorosos la vida no es fácil no ha venido con instrucciones no es buena ni es mala simplemente es así que vive intensamente como decía Tavo ¿no? fracasa comete errores porque eso es lo rico de la vida aprender a superar esas condiciones o esas cosas que no se nos presenta no eres ni mala ni buena simplemente eres sigue adelante y al menos fortalece tu área espiritual también únete con aquellas personas que te van a motivar siempre adelante tu familia tus amigos tus hijos todo el mundo un fuerte abrazo un fuerte abrazo y me pueden buscar en facebook en arroba que calandauro psicóloga y clown así que los clowns disfrutamos del fracaso no nos burlamos de nosotros mismos así que ríete ríete mírate al espejo y di me quiero me amo me adoro cuánto me quiero porque si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti así que disfrútate gracias gracias Jessica Francis cierras cierras tú bueno entonces para concluir este tema primero que nada la parte de la autoestima sería aceptar todo lo positivo que nos pueda pasar todas las cosas buenas que el universo nos pueda dar nos la merecemos todo lo bueno venga es porque ya no lo hemos ganado porque es para nosotros especialmente para nosotros porque somos seres grandiosos y maravillosos debemos de evitar el autosabotaje estarnos creyendo que las cosas malas que nos pasan nos las merecemos o que no merecemos mejores cosas que hoy estoy bien ahí me quedo pues no puedo estar mejor puedo construir un mejor futuro para mí misma seguirme conociendo seguirme amando no dejar que que las cosas nos boten continuar valorando a nosotros mismos de adentro hacia afuera empezamos por nosotros seguimos con los demás y me pueden contactar en facebook en arroba trastornosescolares.usac y yo les tengo un gran mensaje cada día levántense mírense al espejo digan eres la mejor persona del mundo y dense un autoabrazo muy fuerte porque yo me amo entonces estoy consciente porque lo merecemos así que esperamos seguir compartiendo con todas las personas con los que nos van una gran noche para todos gracias y vamos con la selfie del día de hoy che ¿quién me pintó la cara? ¿qué pasó? no sé qué pasó bueno listo vamos con la selfie ponemos lo que tengan a ver qué tienen del amor Abdel ahí está poné cartelito Abdel ahí está es a la una a las dos y a las tres muy bien vamos aplauso para nosotros muy lindo muy lindo muy linda fotito me amo muy linda fotito ahora la subo la subo al grupo de Café Consciente si no están en el grupo lo buscan en Facebook Café Consciente y listo y nos vemos la semana que viene a la misma hora gracias a todos los oyentes mañana mañana hoy el lunes a la misma hora y si estás viendo esto en YouTube no te olvides de dejar un comentario y compartirlo usar el hashtag Café Consciente y compartirlo para ayudarnos a que más personas se tomen un café con nosotros nos vemos la próxima semana chau